Estamos en la etapa final, estamos aunando agenda con el Gobernador en los momentos de que él pueda hacer la inauguración de nuestro nuevo edificio, nuestra nueva sede, todo un orgullo, un edificio emblemático en la capital de nuestra provincia y un orgullo para la administración pública contar con un edificio de esa característica, moderno, con amplias instalaciones, cómoda para nuestro personal, con lo cual creo que va a aumentar sustancialmente el rendimiento de nuestro personal y las tareas que desarrolla hoy la Lotería de Río Negro. ¿Esta parte también comprende lo que es atención al público? Comprende lo que es atención al público, comprende toda la parte de contaduría, lo que es departamento de personal y de administración. Y el ala que hoy estamos ocupando va a estar todo, esa ala, destinado a lo que es control y fiscalización del juego. Se está trabajando fuertemente en lo que es el cambio de tecnología, tanto en Lotería como en las agencias. Estamos entregando en Comodato esta semana una computadora con una impresora multifunción a cada uno de nuestros agencieros que nos permite tener una comunicación más directa, dado que estamos trayendo toda nuestra tecnología a lo que es plataforma online, con lo cual nuestros agencieros van a estar comunicados en forma permanente online con la casa central. Y hemos iniciado ya también todo el relevamiento y el recambio de la tecnología, empezando por lo que es la etapa de la transmisión de datos y posteriormente todo lo que es la parte tecnológica del JAR, de todas las maquinarias de nuestras agencias, de nuestras 72 agencias en toda la provincia. Con lo cual es un salto muy cualitativo en cuanto a la seguridad de las propuestas y la transmisión de datos. Y también vamos a poder brindar nosotros desde casa central, va a haber unos televisores LED colocados en nuestras agencias, donde vamos a brindar todo tipo de información, ya sea institucional, propia de cada uno de los juegos, o institucionales del gobierno y de las distintas acciones que hace nuestro gobierno a lo largo de toda la provincia.